¡Suscríbete al canal! Soy una marioneta de mí Soy el titiritero que me trajo aquí Tanto tiempo buscando una verdad Viviendo una mentira singular Contra salvo a fecha sin parar Conozco al enemigo mortal Dentro de mi cabeza es brutal Es un hijo de puta total Quiero acabar con todos sin más La brincona no puedo hacer más No podrá derrotarme una vez más No sé qué es lo que buscas por acá Mi biográfica obra toda la verdad Es quinceado por las noches del pasado Este es el refugio de un pasado Es una bala ya con un millón de años Contemplando, contemplando, contemplando Trabajamos duramente la enferma emoción Tú que sigues con Aintu ¿Cuál fue mi perdición? Quédate a mi lado Sigo construyendo Mi pequeño mundo ¡Legos desentierran! ¡Legos desentierran! ¡Legos desentierran! ¡Legos desentierran! Gracias.